¡Música! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Carranza 10. El Cádiz Club de Fútbol no pudo conseguir ni un solo punto en su visita al campo del Reus. El equipo de Álvaro Cervera apenas tuvo ocasiones para adelantarse en el marcador, pero la única que tuvo el equipo catalán se acabó llevando el gato a la agua. Es muy difícil que con tan poquitas ocasiones el Cádiz sea capaz de marcar goles. Lo bueno que tiene el fútbol es que te da una revancha semana tras semana. Y lo bueno que tiene esta semana es que es muy cortita, porque ya mañana los amarillos vuelven a tener un partido en el Ramón de Carranza frente al Numancia. El Cádiz tendrá dos partidos consecutivos en el estadio jugando como local y eso obliga al equipo de Álvaro Cervera casi que a puntuar o casi que a conseguir los seis puntos. Si no, ahora escucharemos al propio entrenador decir que si no se hace, si no se consigue puntuar en los dos partidos, pues se va a poner la situación muy fea. Algunos que son un poco más optimistas que el técnico ven que todavía quedan muchos partidos, que quedan muchos puntos en juego, pero claro, pues nos dejamos de ir avanzando jornadas y el Cádiz pues pese a que está teniendo buenas sensaciones en la tabla clasificatoria no está en una posición muy cómoda, pese a que todos firmamos que termine la liga así, con los mismos puntos que tiene quien desciende, pero nosotros salvándonos de la quema. De todo eso vamos a hablar con los tres protagonistas que nos acompañan en el día de hoy. El primero de ellos es de los más optimistas y es de los que firma que acabe la liga en esta posición incluso empatando a puntos con quienes ocupan los puestos del defenso. Es el redactor jefe de La Voz de Cádiz, de la sección de Deportes, José María Aguilera. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Lo firmas, no? Lo firmo, vamos, a quedar el 17, ¿no? O el 18. El 18, si el Cádiz se mantiene en la categoría. Es un año que además viene regalado después del año pasado y bueno, creo que es el objetivo del Cádiz. Todo lo demás, pues bienvenido sea. Lo que no entiendo es este ambiente. Bueno, sí lo entiendo, porque es cierto que el fútbol tiene estas cosas. Cualquiera puede opinar, que además es gratis, de las pocas cosas gratis que hay en este mundo. Y bueno, veo... Espérate, espérate, con las opiniones, que igual dejan de serlo. Y veo un ambiente de exigencia demasiado por encima de lo que merece el Cádiz Club de Fútbol. No son mejores que nadie. Y bueno, tampoco va a llegar el Cádiz a Reus y va a tener que arrasar a otro equipo que es más o menos de su misma talla, incluso de su misma categoría. Así que bueno, optimista. El Cádiz es decimocuarto. Expectante también, ante una semana en la que se encaran dos partidos muy importantes. Encima, en Carranza, todos sabemos la dificultad de firmar dos victorias consecutivas en el mismo estadio, la misma semana. Y bueno, a ver cómo reacciona el Cádiz, que llega con futbolistas muy cansados después del arranque de la Copa, de la Liga, y que seguro obligará a Cervera a introducir varios cambios en el once inicial. Ha dicho Cervera que sí, que hará cambios, más que por el rendimiento de los futbolistas, por el cansancio que van acumulando. Todos firmamos, evidentemente, que el Cádiz salve la categoría, pero igual no todos firmamos que juegue de esta forma. No sé la opinión de nuestros invitados en esta ocasión. Antonio Cama es entrenador y también analista del Cádiz Club de Fútbol. Antonio, muy buena. Muy buena. Pues nada, yo creo que analizamos el Cádiz semana tras semana. Pienso que este partido, realmente lo que es el partido de Reu, pues el Cádiz intentó arañar un punto, le dio la posesión al contrario completamente, renunció a tenerla y a jugar a lo que mejor estaba Ese, e intentar robar una pelota en medio campo, salir rápido y definir con Ortuño arriba. Cuando un equipo tiene tan poco tiempo el balón y al contrario tanto tiempo, puede pasar lo que ocurrió, que en una jugada aislada, porque para mí el resultado más justo quizás hubiera sido el empate, pues hicieron el gol. Y por eso se miden las victorias, por los goles. Después hubo una jugada un poco dudosa, la falta de Huiza, que quizás el árbitro puede interpretar, que Ortuño amagó a darle con la mano, en fin, que se anuló el gol, no pudo ser. Pero realmente el Cádiz jugó a lo que está jugando. Yo pienso que es un equipo que, vuelvo a repetir, que no le da demasiada importancia al balón, se le da al contrario y que juega a eso, no a intentar jugar a la contra. Y unas veces te sales bien y otras no. Pero realmente, si algún equipo el domingo fue a por el partido, para mí fue el reú. Cierra esta tripleta de invitados, ahora que está tan de moda, pues está JMA, el habilidoso, el extremo rápido, Miguel Ángel Vallecillo de Portal Cadista. Valle, muy buena. Muy buena, sobre todo rápido. Contento, bueno, contento evidentemente no. ¿Las sensaciones que te deja el Cádiz? Sí, por sensaciones sí podemos estar contentos. Lo que pasa es que evidentemente los resultados hacen cambiar el valor de ellas. Cuando haces el mismo partido, pero el resultado desfavorable, pues no te queda ese mismo sabor de boca una vez que termina el encuentro. Pero yo creo que en el global del partido del Cádiz, me gustó, hizo lo que sabe hacer. Creo que lo hizo casi todo bien, porque para mí el Cádiz defensivamente estuvo perfecto, a excepción de la única jugada que nos costó el gol. Quizá en el pero le pongo que en la primera parte el equipo no robó los balones que se hizo en la segunda, que eso hizo que tuviéramos algunas oportunidades de gol. Pero bueno, yo creo que el partido del sábado, si se juegan diez veces con la misma circunstancia, yo creo que nueve se hubieran empatado, que era el resultado más idóneo después de lo que habían hecho los dos equipos. La pena es esa, que te vienes de vacío y es lo que nos debe hacer pensar muchas veces la importancia que tiene un punto en esta categoría, porque sobre todo para un equipo que quiere salvar la categoría como objetivo, un punto es muy importante y sobre todo fuera de casa. Y la pena es que lo perdimos por una acción puntual en el minuto 80 y bueno, nos venimos de vacío. Pero yo creo que las sensaciones y la imagen que da el equipo sigue siendo buena y ahora hay que esperar que los resultados evidentemente sean un poquito mejores que los que han sido hasta ahora, que yo creo que el Cádiz merecería tener algún punto más en el casillo. Pues hechas ya las presentaciones, decía Valle los resultados que sean mejores. Es curioso que esta semana, en esta jornada, ni un solo empate en la categoría de plata, que es una de las que se caracteriza, porque hay más empate. Vamos a ver el resto de marcadores de esta jornada, con ese Numancia 1, Nasti 0, el próximo rival del Cádiz que se impuso por la mínima. El Córdoba que vencía por idéntico marcador, 1-0 al Levante, 0-3, perdía el Elche frente al Lugo, Valladolid 0, Ucan de Murcia 1, el Reus 1, Cádiz 0, el Zaragoza se imponía por dos tantos a cero al Alcorcón 0, aún no perdía el Mérida frente al Tenerife, Mirandés 2, Rayo Vallecano 1, Sevilla Atlético 2, Huesca 0, Getafe 2, Real Oviedo 1, le daba la vuelta al marcador el equipo de Juan Eduardo Schneider y ganaba, cerraba la jornada el Mallorca ganándole por un tanto a cero al Giron. Entramos ya en tiempo de debate, decía antes José María, esa especie de, podemos interrumpirnos, debemos interrumpirnos, esa especie de montaña rusa en la que vive el cadismo normalmente, no se supo vender bien la victoria frente al Getafe por tres goles a cero, o por qué la afición pasa casi que de ver al equipo peleando por luchar por los play-offs en tan solo siete días, vernos en la parte baja de la tabla. El fútbol incita a ello, es un deporte pasional, donde hay poco margen para analizar las cosas y reflexionar desde un punto de vista más frío, y es cierto que el aficionado, especialmente en los últimos años en segunda B, se encaramó en esa montaña rusa, en que cuando ganaba era el mejor y cuando perdía era el peor. Creo que con el ascenso tenemos que conseguir, o por lo menos es lo que yo estoy haciendo desde la parte que me corresponde, en que ya no podemos vivir en esta montaña rusa. La categoría tiene una igualdad máxima, cualquiera te puede ganar y tú le puedes ganar a cualquiera. Entonces, es muy posible que el Cádiz gane, y no es para tirar cohetes, pero es muy posible que el Cádiz pierda. Y tampoco es para echar por tierra todo el trabajo. Seguramente acabaremos la temporada con 10, 11 derrotas. Como van a acabar, casi el equipo que ascienda, casi el primero, va a encajar un buen número de derrotas. Ya son pocos los que quedan imbatidos, creo que son tres. Ni los dos líderes están imbatidos. Y creo que ya han ganado todos los equipos de la categoría. Eso te demuestra que esto no es como la segunda B o la primera división. Aquí va a tener que ser todo piano, piano. Y entonces, vamos a intentar ponerle un poquito de agua fría, un poquito de anestesia a esto. Que la temporada es larguísima. Larguísima. Si ya se hacía larga en segunda B, 42 jornadas. Y está hablando aquí de que ya vamos a bajar o ya vamos a subir en la jornada quinta, es que me parece de loco. Yo creo que es cuestión más bien de volumen. Y me explico. El Cádiz tiene una masa social grandísima. Y tanto para lo bueno como para lo malo se escucha mucho. Incluso un porcentaje pequeño que esté descontento en un momento dado, se escucha muchísimo más que el mismo porcentaje en otro equipo. Porque no podemos comparar, por ejemplo, la afición del Reus con la del Cádiz. En el Cádiz, aunque haya un 10% que esté descontento después de un partido, ese 10% a lo mejor son miles. Sí, 10% son 1.500 socios. Claro. Solo de abonados. Exacto. Y entonces con eso tenemos que convivir. Que tampoco nos damos cuenta cuando el equipo gana y aparece ese buen ambiente, pues también se multiplica muchísimo por ese mismo sentido. Lo que sí es verdad es que habría que hacerle entender al abonado lo que ha dicho Aguilera. Es que esto es muy largo. Ya por el propio bien del abonado. Es que no se puede estar en este estado continuo de altibajo emocional cada vez que hay un partido de fútbol. Hay que tomarse las cosas con más tranquilidad. Que sí, que dentro de la pasión que se le pueda poner a la hora de opinar de fútbol. Pero es que hay que mirarlo con la trayectoria que tiene toda una temporada. Creo que lo hemos dicho ya muchas veces, que esta segunda división es la competición más larga de fútbol en Europa. Yo creo que no hay ninguna competición más larga que la segunda división con 22 equipos. O sea, que hay que tener un poquito de paciencia y evidentemente analizar las cosas que se hacen bien, las cosas que te gustan, las cosas que no. Pero lo que dice José María tiene toda la razón. Ese continuo tobogán en los que estamos todas las temporadas. Que yo creo que parecía que en playoff se había cortado. Que nos habíamos dotado de esa humildad necesaria. Que Carranza volvía a aplaudir incluso hasta los cornes en contra que provocábamos. Que el público se venía arriba y ahora parece otra vez que hemos cambiado ese chip. Y no, la verdad que no, porque el Cádiz no tiene un papel protagonista en esta segunda división. Es un equipo que va a salvar la categoría, como muchos. Yo creo que el fútbol ha cambiado mucho. De todas maneras también hay que tener en cuenta que ahora vemos al Cádiz todos los domingos. En casa y fuera. Cada aficionado tiene su manera de ver el fútbol. Y es crítico, unos son más críticos, otros son menos. Otros deciden mucho más, otros deciden mucho menos. Y está claro que ahí es donde está un poquito el que haya gente que a lo mejor le pareció el partido del domingo muy bueno. Que el Cádiz hizo lo que tenía que hacer. Hay otra gente a lo mejor un poquito más exigente que piensa que tiene que jugar mejor. En fin, cada uno tenemos nuestra manera de verlo. Hay que estar tranquilo, evidentemente. Pero ya te digo, antes o hace ya muchos años el Cádiz se podía ver cada 15 días. Y ahora cualquiera ve al Cádiz en directo, sale al bar, habla con el amigo socio. Te grabas el partido, lo vuelves a ver otra vez. Lo vuelves a ver, habla con su amigo socio y uno dice, ¿qué partida hace el otro? Pacharlo, ¿no? Y cada uno tiene su forma de ver el fútbol. Lo que sí es verdad es que hay que tener tranquilidad. Es una categoría que no estamos desde hace seis años. Ha vivido el Cádiz en una época muy convulsa y que ahora mismo estamos en una categoría muy bonita. Yo creo que es la que el Cádiz debe tener como mínimo. Y que la liga, como bien ha dicho aquí antes, es larguísima. Hay muchos partidos que jugar y tendrá el Cádiz altibajo, tendrá momentos mejores y peores. Y porque ganemos el domingo a la Getafe 3-0 no vamos a ser tan buenos. Y porque perdamos esta semana con el Reus vamos a ser tan malos. Hay que ser un poquito más objetivos. Es lo que dice un poco Valle, que ha dado la clave. Es lo del papel, que el Cádiz no tiene papel protagonista. Me ha encantado esa frase. Alguna vez la utilizaré en el periódico. Te la aprecho, te la aprecho. Y lo de los 1.500 ganados, el 10% que lo puedo entender, es verdad. No se puede estar todo el mundo de acuerdo. Yo lo que temo es que como vengan una serie de malos resultados o irregulares, se empieza a escuchar ese murmullo, ese rumrum en Carranza, que solo va a perjudicar al equipo. De verdad. Porque tú hablabas antes de que habría que ganar los dos partidos. Para mí eso es muy complicado. Yo con sumar tres puntos... Dice el técnico que hay que sumar en los dos partidos. De todos modos, es relativo. Sumar en los dos partidos... Son dos puntos. Son dos puntos, claro. Casi que es mejor perder... Casi no. Es mejor perder uno y ganar el otro que te lleva a tres. Con la victoria de uno de los dos me conformo. Yo con tres puntos lo firmo. ¿Por qué? Porque en serio, esto es muy largo. Además el Cádiz juega en desventaja con muchos de sus rivales. El Cádiz es un recién ascendido que ha tenido que cambiar más de la mitad de su plantilla, que encima han llegado futbolistas... Pero ese discurso, José, no te lo puedo comprar porque uno de sus rivales que ha ascendido nos ha comido la tostada. O sea, entonces eso de... Nos ha comido la tostada por un ocio. De ventajas o desventajas... No, no, pero que no te lo puedo comprar al 100%, evidentemente. Pues cómpramelo y te lo voy a vender. No, no puedo comprarte. Sí, es que nos ha comido la tostada. Pero es que de la misma manera le hemos ganado un Getafe. Es que es la irregularidad la que está haciendo... Pero le hemos comido la tostada por una acción completamente puntual. Yo creo que si Ortuño la que tiene no la saca Edgar Badías, estaríamos hablando de qué Cádiz, qué oficio tiene. Con el mismo partido. Si sigue saliendo la fórmula del Rico Pérez, la fórmula de Santander, de Amalata... O sea, lo que tengo a decir es que el Cádiz juega en inferioridad, por ejemplo, contra el Numancio. Se ha visto que ha firmado seis futbolistas. Tiene un bloque ya que llevará jugando varias temporadas en segunda división, con el pozo que da eso, y lo que va es mejorando cada año las piezas. Con futbolistas como Manu del Moral, con futbolistas como Jairo Morillas. O sea, que son equipos que ya tienen una categoría, un peso. Y en cambio el Cádiz tiene a 14 futbolistas nuevos, de los que varios encima han llegado con molestias físicas. Vamos viendo ya también... Vamos viendo el resumen del partido. Seguimos charlando, seguimos debatiendo mientras vemos... Vamos viendo el partido. Yo hacía antes referencia al ambiente que se vivió durante el playoff, porque la afición, yo creo que leyó perfectamente la situación del Cádiz, y vio a cada rival que tenía el Cádiz en playoff como superior al Cádiz. Y así es como hay que mirar a... Vamos a decir que el rival es superior, no significa salir con miedo al campo, sino ser consciente de quiénes son los dos equipos que están sobre el jefe. Una buena acción de Ortuño, que tuvo el Cádiz en su pota. Ahí tuvo el portero, tuvo... Sí, pero dice el míster, si jugamos este partido más veces, seguramente solo lo perdemos esta. Pero si se juega este partido más veces, seguramente lo ganes muy pocas. Era un partido que estaba condenado al empate. Pero es que un punto en reo es un buen punto. Era un puntazo. No te digo que no, pero que es verdad que tiene debes. De todas maneras, también hay que analizar un poco la forma de jugar del equipo. Yo creo que Álvaro lo tiene claro, ¿no? Él quiere jugar. Es el gol, este es el gol anulado a Dani Huiza por ese supuesto fuera de juego de Ortuño. Finalmente fue fuera de juego, lo que señaló el asistente. Yo pensé que, como habite, parecía... Sí, al principio, todo el mundo pensamos en eso, pero ya después... He hecho el amago de darle con la mano. De todas maneras, lo que yo comentaba, lo veis que vamos a hacer un amago ahí de darle... Comentaba que también si el Cádiz juega en Carranza, por ejemplo, el día del Getafe y gana 3-0, en el segundo lo meten en 81, no crea demasiadas ocasiones de gol, luego el tercero viene en la sección... Pero si el Cádiz gana el partido cómodo, o sea, llegando 8 o 10 veces en el cómputo general del partido, dominando el juego, siendo superior al contrario, se ve de otra manera, diferente, ¿no? Yo creo que el domingo, en este partido, para mí, yo lo estaba viendo el partido y el Cádiz le dio la pelota al Reus, noventa y tantos minutos. Quiero decir que le decía antes a José Mari... Y eso muchas veces, pues al aficionado que está viendo el fútbol, que le gusta que el equipo juegue de otra manera, pues no entiende que el entrenador quiere jugar así porque cree que su equipo tiene que jugar así y es totalmente respetable. Pero en esa dinámica vamos a tener siempre gente que va resultadista, que le guste, que el equipo gane, juegue como juegue y a la gente que sea... Álvaro Cervera cuando termina o cuando empieza el playoff, o durante el playoff, dijo yo quiero que mi equipo juegue así, de esta manera en el playoff, dice, primero porque es el playoff, ¿no? Que es una cosa diferente en liga, dice, quizás en liga no me guste tanto que juegue así. Yo creo que este año el Cádiz va a jugar como un playoff, va a jugar sobre todo fuera de casa. En casa va a variar algo, en casa vamos a ver al Cádiz un poquito dando un pasito más adelante, 10 metros más adelante, dice Cervera. Pero fuera de casa, yo creo que fuera de casa es esa y creo que es la mejor manera que tiene de jugar el Cádiz para los jugadores que tiene, ¿no? Si tuviera otro perfil, también creo que va a haber jugadores que pueden cambiar la manera de jugar el Cádiz. Para mí unos claves va a ser Rubén Cruz, por ejemplo. Va a depender del contrario también, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor va fuera de casa, el contrario juega, tiene una característica, una forma de jugar y tú tienes que jugar para contrarrestar esa forma de jugar total. Pero que también creo que va a haber jugadores como puede ser el caso de José Mari, incluso creo que más Rubén Cruz, un futbolista que, a mi opinión, puede aportar muchísimo cuando esté en el equipo y que esté completamente convencido que cuando esté en plena facultad de física, Álvaro Cervera lo va a meter. Yo creo que también el Cádiz va a cambiar bastante. Y entonces, a partir de ahí, yo creo que el aficionado se tiene que hacer una idea lo que es el Cádiz, lo que va a tener enfrente en la mayoría de partidos y también le invito al aficionado que mire jornada a jornada a ver qué equipos son capaces de engarzar una buena racha de resultados. Va a ser muy poquitos los dos, tres o cuatro de arriba, que sean capaces. Que no se os olvide lo que ibas a decir a ninguno. Vamos a escuchar lo que dijo Álvaro Cervera también, Nacho González, el entrenador del Reus, que seguimos. Sí, bueno, esto es el fútbol, ¿no? Al final, partidos anteriores, bueno, decíamos que habíamos llegado mucho, habíamos generado mucho y no habíamos ganado. Y hoy generando poco, menos, pues nos hemos llevado los tres puntos, ¿no? Y así es este mundo, ¿no? Bueno, era un momento difícil hoy porque, bueno, creo que el Cádiz defensivamente ha estado impecable. Nos ha tapado un poquito todas las vías por las cuales nosotros podemos o solemos generar. Y, bueno, yo en el descanso había esa sensación un poquito de frustración, ¿no? Y tenemos que entender que esto es así, ¿no? Es muy difícil todas las semanas provocar muchas llegadas a área, muchas ocasiones, ¿no? Y teníamos que tener cuidado porque ellos defensivamente muy bien y luego con Ortuño y con los dos puntales es suficiente como para generarte una situación de gol, ¿no? Y teníamos que picar piedra y sabíamos que íbamos a tener la nuestra y estar concentrados para cuando la tendríamos enchufarla, como se suele decir vulgarmente, ¿no? Por lo tanto, hoy, bueno, ha sido una victoria con menos juego posicional, con menos fútbol, entre comillas. Y, bueno, y tenemos que entender que muchos partidos van a ser así, ¿no? Como has dicho tú, no hemos hecho más que empezar. Hombre, esto ya no nos lo quita nadie y, obviamente, para nosotros, pues, bueno, haber sacado los puntos que hemos sacado, claro que es bueno, pero ya sabéis que no solo perde el equilibrio emocional ni cuando las cosas van bien ni cuando las cosas van mal, ¿no? Yo creo que ahí está el secreto un poquito de mantenerte vivo en esta profesión, ¿no? Bueno, no sé si cuando me has igualado, pero se me ha escapado un partido, yo creo que controlado. No ha sido un partido bonito para el espectador, seguramente, porque ninguno de los dos equipos ha conseguido ser superior al otro. Nosotros hemos defendido como queríamos, pero quizá no hemos atacado como queríamos. Y, bueno, no ha pasado relativamente nada, hasta, por lo menos en nuestra portería, hasta la jugada del gol. Y a partir de ahí, pues, ya, bueno, quedaban cinco minutos, creo, un poco más. Un gol que es totalmente evitable, es un centro muy lejano y luego hay un cabezazo y tal. Que esos fallos te penalizan mucho en esta categoría y, porque al final, más que un acierto, que puede ser, yo creo que es un fallo, porque es un balón nada concreto, y pierdes el partido por eso. Luego, tú has tenido dos, tres ocasiones, no las has metido, te anulan un gol, posiblemente bien alumnado, no lo sé, y pierdes el partido sin ser el equipo superior a ti. No, vamos a ver, si el equipo contrario crea diez ocasiones, si yo creo una, y pierdes el partido y dices, de hecho, tenía que haber perdido. Pero el equipo contrario, que yo recuerde, no ha creado ni una ocasión de gol, que yo recuerde mi equipo, empezando en la primera parte, ha creado dos, que son pocas, muchas o pocas, pero son más para nosotros que para ellos. Y que te metan un gol de esa manera, bueno, el fútbol es así, y el que mete goles merece la victoria, nosotros no lo hemos metido, ellos sí, pues han ganado. Bueno, desde donde no estamos nosotros, como comprenderás, no se ve bien. Yo le he preguntado al juez de línea cuando pasaba por al lado mío, y me ha dicho que ha pitado fuera de juego. Pues si es fuera de juego, pues bien pitado, si no lo es, pues mal pitado. No, el equipo está bien, el equipo ha demostrado que puede competir en segunda división, ha venido aquí a un campo donde no le han creado ocasiones de gol. No hemos estado cómodos en el campo con la pelota en ningún momento, pero nuestra parte, la parte defensiva, la hemos hecho bien, y luego pues otras veces la metes o no la hemos metido, pues eso te deja, pensas de que en una jugada desgraciada, como creo yo que ha sido el gol de ellos, pues puedas perder el partido. Bueno, ya han escuchado las palabras de Álvaro, seguimos debatiendo, más que analizando lo que decía el entrenador, José María Antonio, que ibas a apuntar antes de eso. No, ya en cuanto al resultado, duele perder en ese minuto 81, cuando prácticamente no te hicieron ocasiones de gol, porque el Reo nunca fue, tampoco tuvo mucho el balón, pero no fue superior al Cádiz en el sentido de crear muchas ocasiones, de esos huinos que se pueden, yo creo que el Cádiz se defendió con mucho orden y tuvo esa par de ocasiones, las dos de Ortuño, la que tuvo y en el cone, que tuvo el remate, que prácticamente casi era gol. Duele perder así, pero también hay que reconocer que el otro equipo lo intentó de todas las maneras posibles, teniendo mucho el balón, porque el Cádiz se lo dio, ¿no? Pero en ese sentido, pues, tenemos que aceptar el resultado y pensar que ahora viene, como tú dijiste al principio, hay otra oportunidad en siete días y vamos a... Siete días no, mañana. En dos días, en este caso, tres días, tres días nada más y vamos a ver si somos capaces de ir sumando a todos. En esta vida no siempre tenemos lo que queremos, Edu, y la verdad, a la aficionada... Me lo decía a mí que yo quería una cuarta más y no podía ir. Pues el abonado que de verdad quiera ver jugar al Cádiz con un fútbol de posesión, con un doble pivote creativo y marcando cinco goles cada partido, mi consejo es que revenda el abono o que se haga el Araquiri y deje de sufrir cada domingo con su Cádiz Q de fútbol, porque ya sabemos lo que juega el Cádiz y para mí, por suerte, más que por desgracia, el Cádiz tiene un estilo, tiene un patrón de juego, sabe a lo que juega. Con Cervera siempre no se lo podrá achacar. Y de lo que hemos criticado mucho en anteriores entrenadores, como Claudio, como Agné o como José, lo que le hemos dicho es que empiezan de una manera, empiezan a venir resultados adversos, se empiezan a volver locos, cambian futbolistas, uno u otro cambian sistemas de juego y al final el Cádiz empieza a no jugar a nada. Entonces, lo que hay que aferrarse es al estilo de juego que tiene en mente Álvaro Cervera, que nos ayudó, o que fue clave para el ascenso de categoría y que también, yo creo que por los futbolistas que se han firmado este verano, es el idóneo para hacer una buena temporada en segundo. Ahora vamos con ese, terminamos que nos vamos a Publi, Valle, que es un último tuya. Sí, simplemente eso, que hay que confiar en lo que se está haciendo, que yo creo que el Cádiz de esa misma manera ha ganado al Getafe, de esa misma manera le dio un repaso en pocos minutos al Mirandés, que perdimos por lo que perdimos al final, y con esa misma manera hemos perdido un partido en el minuto 80. Y yo creo que hay que ser realista y mirar todo, no quedarte con el último partido y estar en ese tobogán amarillo que entra por todas las temporadas. Venga, vamos a hacer una pequeña pausa, bebemos agua, ustedes están muy pendientes de todos los anuncios que os vamos a poner, que son todos muy interesantes. Nos decía antes el compañero José Feria, también Pedro y Ricardo, antes se veía el fútbol gracias, entre otras cosas, a 8TV. Claro que sí, hombre, que estábamos muy pendientes, siempre siguiendo al Cádiz a través de la pequeña pantalla. Unos consejitos que seguimos. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina